Baby, yo sé que están pa' mí, pero no estoy pa' ninguno Estoy pa' millones, no pa' unos Llegamos y tú sabes que se va con más de uno Y ni siquiera los saludos, todas las baby están pa' mí Como si no hubiera más ninguno No quiere amores, quiere humo No quiere bailar si no hay un tubo Y mientras baja yo le subo Todas las baby están pa' mí A ti te dijo no y a mí me dijo sí Cabrón yo se lo di y ni me jodí Yo soy bendecido desde que nací Ustame la zeta, no cacho la media, la cacho completa Tu corillo no me mete a la feca, hace un caballo y tú lo completas Poncan en pero y se van pa' allá afuera y no son ni maleta Y cuando salimos de casa dejamos el miedo en la gaveta Si esto fuera un huevo cabrón eso yo gané Y ustedes empezaron pero yo lo terminé Y nunca me la busqué, se montó la bebecita y la expliqué Baby yo sé que están pa' mí Pero no estoy pa' ninguno Estoy pa' cienes, no pa' unos Llegamos y tú sabes que se baja más de uno Y ni siquiera los saludo Todas las baby están pa' mí Como si no hubiera más ninguno No quiere amores, quiere humor Y no quiere bailar si no hay un tubo Si, y mientras bajan yo les subo Si, y se me pegan como si fuera menudo Si, conmigo ella compra Gucci más a menudo Si, ustedes se están soft, nosotros estamos duros Ahora cobramos hasta los saludos Viajo todo el planeta Con música cabrona y efectivo en la maleta Las canecas están respetadas Yo tengo mil copias y a ninguno lo respeta El dinero no quiere gastarse Si llegamos a los sitios, llegamos con todos mis parces La baby del carro no quiere bajarse Esta gente ya no da pa' más Y hasta su madre le pide retirarse Sabes quién soy y no me especifico De Colombia a Nueva York De Nueva York a Puerto Rico Llego a los sitios y no me especifico Soy rico en bendiciones El dinero lo multiplico Baby yo sé que están pa' mí Pero no estoy pa' ninguno Estoy pa' cienes, no pa' unos Llegamos y tú sabes que se baja más de uno Y ni siquiera los salgo Todas las baby están pa' mí Como si no hubiera más ninguno No quiere amores, quiere humor Y no quiere bailar si no hay un tubo Y mientras baja yo le subo Me sigues o no me sigues todavía J. Cortez Porque se supone que sí J.C.O. La presión J.C.O. La familia J.C.O. 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 No tenemos que hablar mucho porque Solo dijimos el verso Los ojos puestos a nosotros Seguimos J.C.O. J.C.O. Gracias por ver el video.